El primero de octubre el rector de la basílica de San Francisco de Asís en Asís en Italia donde se encuentran los restos del famoso santo San Francisco decidió abrir la tumba de Carlo Acutis. Este muchachito que murió a los 15 años, 14 años atrás, de una severa y fulminante leucemia y que fue un verdadero testimonio de amor a Dios, de devoción increíble en la Eucaristía, de servicio a los pobres y de habilidades informáticas. Le gustaban los videojuegos, tenía habilidades para programar algunas cosas y ayudó a varias páginas web de la iglesia y el cuerpo como ustedes deben haber visto y si no lo han visto tienen que ir corriendo a la página de asiprensa.com para ver las fotografías de cómo se encuentra el cuerpo. El primero de octubre aparece en un estado que muchos han llamado incorrupto. Expliquemos un poco qué cosa es la incorrupción. En primer lugar la iglesia enseña que la incorrupción perfecta solamente le corresponde a Jesucristo y a la Santísima Virgen María que resucitaron o en el caso de la Virgen María pasó por un proceso que llamamos la adormición que no conocemos exactamente con detalle que es un poco misterioso. Pero lo que sabemos es que estos ya son hoy día cuerpos gloriosos a diferencia de los cuerpos de todos los difuntos incluyendo los santos. Entonces dicho esto la incorrupción es decir el hecho de que el cuerpo de varios santos y de santas hayan sido encontrados muchos años después y contra lo que se podría esperar de la naturaleza en estado de casi perfección física. Y donde muchos órganos no los órganos que deberían los órganos interiores que deberían descomponerse rápidamente no se han descompuesto y tenemos en ese sentido algunos incorruptos totales como San Pío X por ejemplo y muchos más. Pero San Pío X es de alguna manera el más visible porque se encuentra en la Basílica de San Pedro y tenemos otros incorruptos parciales como San Juan XXIII por ejemplo. Que quienes lo encontraron encontraron que su rostro y su cuerpo estaban en muy buen estado pero que la parte de la frente y la parte superior frontal del cráneo estaban de alguna manera afectados por el transcurso del tiempo. Y tenemos algunos incorruptos temporales algunos santos y santas que permanecieron incorruptos por un periodo de tiempo largo a veces 100 años a veces 200 años y que luego sufrieron la corrupción. Entonces en la incorrupción nosotros sabemos que hay dos cosas cualquier forma de incorrupción. Nosotros sabemos dos cosas en primer lugar que es un misterio de Dios porque no sabemos por qué algunos santos la minoría han sido preservados incorruptos por si acaso algunos creen erradamente que la incorrupción es una condición para que alguien sea beatificado o canonizado. No es así. De hecho de la mayoría de los santos lo único que hemos encontrado es los restos naturales de un proceso de descomposición. Y en algunos casos tristes tenemos a John Henry Newman ese gran santo británico que fue enterrado en una fosa común por su propio pedido y que por la tremenda humedad del cementerio donde fue enterrado cuando abrieron su tumba o mejor dicho excavaron donde se encontraba su cuerpo no encontraron absolutamente nada es decir todos los restos de John Henry Newman han desaparecido. No hay reliquias de primera clase que es el nombre que reciben las reliquias de parte del cuerpo del santo. En el caso de Carlos Acutis en las palabras del sacerdote que abrió la tumba en el santuario del despojo el padre González Ferreira explicó que el cuerpo de Carlos se encuentra en sus palabras en un estado muy íntegro no intacto pero íntegro y conserva todos los órganos. Entonces el padre Carlos ha dicho que para la obtención para la presentación del cuerpo que el día previo a la canonización pienso visitar y que está abierto ahora para la visita de los fieles él indica que se han hecho algunos trabajos sobre el rostro y dice que es bello que su cuerpo esté íntegro de tal manera que haya podido ser vestido con pantalones vaqueros con zapatillas de deporte y con sudadera porque efectivamente es un gran mensaje para que los jovencitos que vayan a visitar la tumba de Carlos Acutis vean que Carlos fue como uno de ellos con la diferencia que alcanzó la santidad y eso quiere decir que la santidad va a estar al alcance de todos nosotros. Entonces en algunos casos por ejemplo los que descubrieron alguna vez tuve la oportunidad de leer el documento con el que se abrió la tumba de San Pío X y se lo encontró incorrupto y quienes encontraron el cuerpo señalan que lo único que tenía el cuerpo es la piel que estaba expuesta es decir la que no estaba cubierta con los ornamentos pontificios por ejemplo manos y rostro estaban tiznados como un cuerpo que se ha ensuciado y que no se ha lavado y que es exactamente lo que ha sucedido en el caso de los santos incorruptos el rostro, las manos, los que han sido más expuestos a los elementos muestran la piel bastante oscura pero completamente factible de lavar. Entonces este es un proceso que se ha utilizado también con Carlos Acutis y en consecuencia va a ser así un santo visible un santo que en algún momento llamaremos santo efectivamente a partir del fin de semana de su beatificación lo llamaremos beato y este es un gesto de Dios para mostrar creo a una cultura que es profundamente de la imagen una cultura muy visual como es la cultura de los jóvenes de hoy con los dispositivos móviles, los videojuegos, etc. una cultura muy visual para que tengan una perspectiva absolutamente tangible creo que es importante hacer una observación acá sobre por qué los católicos veneramos las reliquias y si es que hay un santo que hemos encontrado incorrupto lo exhibimos como se pueden ver los cuerpos obviamente con una máscara fúnebre para protegerlos de la sociedad pero podemos ver los cuerpos en el Vaticano de San Pío X y de San Juan XXIII y en otros casos no tenemos los cuerpos incorruptos y en consecuencia tenemos como el brazo de San Francisco Javier con el cual dio las bendiciones predicando en el sudeste asiático y en Japón que está en un relicario en el Vaticano está el corazón de Santa Teresa de Jesús y el corazón de Carlo Acutis va a ser puesto en un ostensorio en un relicario en la basílica de San Francisco de Arcís una persona cuando compartía en redes sociales las imágenes de cómo se ve Carlo Acutis decía mira yo soy católico pero no entiendo esa obsesión de la iglesia y me produce rechazo esa decisión de la iglesia de exhibir los cuerpos que bien hacemos con eso y la razón es bastante sencilla los católicos creemos en un Jesucristo encarnado y en consecuencia nuestra religión nuestra fe es una fe encarnatoria y cuando vemos las reliquias de santos o cuando vemos cuerpos incorruptos o cuando vemos porciones de algunos santos que son de primera clase en todos estos casos en todos estos casos la iglesia ayuda a los fieles con estos elementos tangibles que nos permiten conectarnos con lo sagrado y de alguna manera tocar digamos así entre comillas espiritualmente la realidad de estos santos yo les cuento una experiencia personal cuando muchísimos años atrás visité la tumba de San Ambrosio del gran evangelizador de Milán el arzobispo de Milán a quien le debemos la lucha contra el arrianismo y en buena parte la conversión de San Agustín él cuando fue arzobispo de Milán hizo buscar y descubrir y rescatar los cuerpos de dos mártires que habían sido soldados del imperio romano Gervasio y Protasio y los había los había que habían sido martirizados así que los cuerpos habían sido digamos de alguna manera ocultados y él logró encontrar estos cuerpos confirmar su veracidad y ponerlos en la antiquísima catedral de Milán es decir que ahora es la basílica de San Ambrosio no el gran domo de Milán sino la basílica de San Ambrosio y quien va a la basílica y entra por la parte posterior del altar donde se puede visitar ve el cuerpo de San Ambrosio de Milán no incorrupto ve sus huesos ve su cabeza de sus pies y ve a los santos y también ve los esqueletos de los santos Gervasio y Protasio que fueron enterrados al costado de cada uno al lado de San Ambrosio rezando en esa tumba tuve una conexión increíble cuando vi los huesos que están expuestos ahí los huesos de San Ambrosio vi su cráneo y sentí de pronto que este santo realmente había existido no porque yo no creía que hubiera existido sino porque no era una historia en un libro o en un video eran los restos de un hombre y ese tipo de conexiones son las que tienen efectos de gran conversión el número de personas que se han convertido viendo reliquias de los santos o el número de católicos que han salido de la frialdad espiritual por ejemplo y se han comprometido más intensamente gracias a ver estas reliquias es incontable y la iglesia no obliga a nadie a ponerse a ver o a arrodillarse o a venerar las reliquias no son algo esencial para la vida cristiana y para la conversión de las personas y en consecuencia si a una persona le da pues desagrado como a este hermano que reaccionaba en redes sociales entonces no las mires pues no vayas a buscar reliquias si vas a la catedral de Guadalajara por ejemplo donde está este relicario enorme con las reliquias de primer grado de una cantidad enorme de los mártires cristeros no no entres al lado izquierdo no vayas al altar donde están las reliquias y si te encuentras con alguna reliquia por casualidad sigue de frente pero porque no te gusta no puedes arrebatarle a los siglos de siglos de siglos de cristianos el privilegio de haber conectado con la vida de santidad y de martirio como van a conectar tantísimos jóvenes con el cuerpo de carlo acutis con la vida